Laura Serrano, buenas tardes. Bueno, pues todo un gusto y todo un honor poder platicar contigo. Pusiste la simiente del boxeo femenil en México, que hoy es uno de los más grandes que hay en el mundo, ese aspecto boxístico. Laura, bueno, lista para reaparecer. ¿Dónde sería y contra quién sería? Mi reaparición sería el 8 de septiembre en Torreón, Coahuila, frente a Irma García, la Torbellino, una pelea 8 rounds y en peso Supergallo. ¿Cómo te sientes para reaparecer? Muchos piensan que han pasado mucho tiempo y que no deberías de volver. ¿Tú qué piensas? Mira, la única que decide es Laura Serrano. En el ring, de acuerdo a los resultados, ya decidirá otra gente, si Laura Serrano se va o se queda. Pero yo me siento como novata, me siento muy contenta porque estoy entrenando con Antonio Jiménez, con los nietos del señor Hilario, que fue mi entrenador, que en paz descanse. Yo estoy muy feliz ahí en el gimnasio Nuevo Jordán, entrenando a tambor batiente como una novata y me siento increíblemente feliz de pelear en mi país. Además estás en buenas manos porque Antonio Jiménez, aunque es un manager muy joven, es un manager de mucha capacidad probada ya en el ring con excelentes resultados. Y yo trabajé ya con ellos, aunque como titular el señor Hilario es su papá, pero él estuvo trabajando conmigo en la menopla cuando yo me coroné por primera vez campeona del mundo. Oye, y esta pelea con Irma García Latorbellino, pues complicada por su juventud, tu experiencia saldrá adelante, ¿cómo ves el equilibrio? Bueno, yo creo que sí hay puntos a favor para mí, puntos a favor para ella, pero como yo lo veo, Irma García no tiene nada que perder en esta pelea contra Laura Serrano. Laura Serrano tiene todo que perder del resultado de esta contienda porque ahí va a ser el futuro de Laura Serrano. Se queda o se va. De aquí se decidirán muchas cosas. Así es, y yo pienso que va a ser una pelea muy emotiva porque, como te decía, Irma García no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y Laura Serrano al contrario, precisamente por eso yo creo que se van a conjugar esos elementos para que sea una pelea explosiva y de agrado al público. Oye, Laura, o sea que esta pelea será la que determine tu futuro, sigues o de plano te retiras, si ganas seguirás adelante. ¿Tu intención es ganar un título en qué división o llegar a pelear con Jack y nada? Mira, mi intención ahorita, 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 es pelear con Irma García, salir con las manos en alto y seguir adelante. Ya veremos qué hay después. Pero ahorita, ahorita, lo principal es enfrentar a Irma García y derrotarla. Oye, bueno, estamos hablando del presidente, ¿no? Pero, viendo un poquito el futuro, si ganaras, te gustaría pelear con Jackie Nava, con Zulina Muñoz, con la Guerrera, si es que regresa próximamente. ¿Qué te gustaría en tu futuro? Mira, mi futuro me gustaría lo que fue mi pasado, enfrentar a lo mejor de lo mejor. Yo desde el principio, enfrenté a Christy Martin, siendo tripla campeona del mundo, yo debutante, y siempre tuve peleas durísimas contra peleadoras de gran prestigio. Ese es el objetivo de Laura Serrano, pelear con lo mejor de lo mejor. Sea quien sea, el nombre que tenga, a mí no me importa. Hay que pelear con las mejores. Laura, muy amable, muchas gracias. Suerte en este regreso y muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes.